La isla indonesia de Bali acoge esta semana el Foro Mundial de la Cultura, un evento que arrancó el lunes y que aborda, entre otros temas, la igualdad de género, el impacto de Internet en la sociedad, la promoción de la diversidad cultural o el desarrollo sostenible. Durante la jornada de conferencias celebrada este miércoles en el Centro de Convenciones Nusa Dua de la capital isleña, de en pasar, se abordaron temas como la cultura en el entorno digital o la apuesta por la diversidad cultural como elemento dinamizador de un desarrollo sostenible. Además de las charlas e intervenciones, el Foro reserva un espacio destacado a los espectáculos culturales, que incluyen exposiciones de artistas y escultores, exhibiciones musicales y de danza, e incluso retrospectivas de cine. En el acto de inauguración del Foro el pasado lunes, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, aseguró en un mensaje de vídeo que la cultura nos hace quienes somos, explica nuestro pasado y expone las luces que guían nuestro camino hacia el futuro. El foro, que concluirá el próximo viernes 14 de octubre, reúne a académicos, artistas, activistas, diplomáticos, representantes políticos y jefes de Estado y de Gobierno.